La segunda temporada de Solo Leveling se viene con todo Eso me prende Jujutsu Kaisen pone fecha a su final y anuncia un nuevo proyecto Oh my god, esto va a ser épico papus Shingeki no Kiyoi envuelve a la acción con una película Me corro Tenemos fecha para el regreso de Hunter x Hunter y mucho mucho más, sin más comencemos Les adelanto que el enemigo número uno de este canal, mi editor, anda tomándose unas pequeñas vacaciones en el hospital por una fractura Lo que significa que este video no será tan largo como estamos acostumbrados Eso sí, más corto no significa menos interesante, pues se vienen novedades para el live action de One Piece Lo curioso es que esto no lo sabemos exactamente gracias a Netflix, sino a la Shonen Jump Quienes adelantaron que próximamente se estarán revelando más novedades sobre el casting de live action Lo que más llamó la atención es que la noticia llegó junto con la inconfundible silueta de Chopper Lo que sirve como una confirmación de que cada vez falta menos para que podamos saber cómo se verá Y quién interpretará a este personaje Dejando de lado la imagen rancia que se convirtió en meme Este es un tema que tiene a muchos con grandes dudas Pues algunos temen que la serie pueda ir cuesta abajo Si se arriesgan con uno de esos CGI rancios que hacen de cualquier proyecto algo imposible de ver Yo personalmente lo dudo ya que si por algo se caracterizó su primera temporada Es traer a imagen real cosas que se creían imposibles Lo mejor es que eso mismo sucederá con Pokémon Que también se viene con su propio live action Y esto es todo lo que sabemos al respecto El tema volvió a salir a la luz gracias a un reconocido insider Quien básicamente confirmó que el proyecto anunciado hace ya 3 años Sigue en desarrollo de la mano de Netflix Lo interesante y lo nuevo es que el personaje principal No será Ash ni el que vimos en Detective Pikachu Sino Red, el protagonista original de los juegos clásicos Esto convierte al proyecto en algo aún más interesante Pues gran parte de ese lore no ha sido del todo explorado en el anime Así que definitivamente podrán aportar algo más a la franquicia Que repetir la misma historia que ya conocemos Cágala cabrón y te mato Por otro lado, Real, el autor de Vagabond Podría tener su propio anime muy pronto Les advierto que nada de esto es oficial Pero sí representa increíbles noticias para los fanáticos de Inoue Pues el tema salió a la luz gracias a un insider Que reveló parte de las declaraciones dadas en una conferencia conjunta Entre Mapa, Maghouse y Cloverworlds Allí, uno de los productores principales de Maghouse Fukushi Yuichiro Reconocido por su trabajo en Freeren y One Punch Man Comentó su interés en crear una adaptación para Real Haciendo mucho énfasis en las ganas que tienen Para capturar el particular estilo de arte superrealista del autor Sin embargo, eso no es lo más resaltante de este manga Pues su historia gira alrededor del básquet en silla de ruedas Tema que seguramente representa un desafío técnico Que tendrán que superar para sacar el máximo potencial En base a los detallados diseños que vemos en la obra Por supuesto, entre querer y hacer una adaptación al anime Todavía hay mucho camino por recorrer Así que los mantendré actualizados ante cualquier novedad Y, mientras tanto, les cuento que la cuarta temporada de Aonu Exorcist Ya tiene fecha de estreno La información fue revelada de la mano del trailer que estarán viendo en pantalla Donde, aparte de adelantar un poco lo que se viene Aclaran que quedará fijada oficialmente para el próximo 5 de octubre Por otro lado, el manga Witch Watch acaba de anunciar que tendrá su propia adaptación al anime Lo mejor es que la noticia llegó junto a su primer trailer promocional Donde aclaran que empezará su misión para el próximo mes de abril Como parte de la temporada de primavera de 2025 En él seguiremos a Nico, una brujita recién graduada Y a su asistente, a quien tiene amenazado con maldecirlo si se va Y junto al que comenzará a vivir todo tipo de aventuras Ahora sí, abro un mini paréntesis para agradecer a HectorPath3409, PatriciaGuerrero6521, TMHQ190, Caldriom y JoelSoto265 Por haber enviado sus supergracias y apoyar tanto al canal Muchas gracias afición, esto es para vosotros ¡Sí! Continuando con el video, la verdad es que no todas las noticias son tan buenas Pues la nueva película de Madoka Mágica sufrirá un inesperado retraso Si no saben a qué me refiero, estoy hablando de la película Walpurgisnatch Rising La nueva etapa de la franquicia que estaba pensada para llegar a las salas de cines japonesas A lo largo de la temporada de invierno de 2024 Su estreno no se producirá sino hasta finales del próximo 2025 Eso sí, esta no es la única gran franquicia de la que tenemos que hablar en este video Pues el anime de Shingeki no Kyojin está listo para volver a la acción con la versión definitiva de su final Así es gente, parece que Eren y compañía todavía tienen un poco más que ofrecer Y esta noticia fue anunciada tan solo hace unos días en la cuenta oficial de Twitter para la franquicia En pantalla les estaré dejando las primeras imágenes de este nuevo proyecto Que se tratará justamente de una película titulada The Lost Attack Antes de que entren en pánico, no, no se trata de un Next Generation Sino de una nueva versión de un final que recopilará esos dos episodios especiales Que disfrutamos el año pasado en un largometraje de casi dos horas y media Con varios aspectos mejorados como el audio y el apartado visual Por ahora, solo sabemos que se estrenará en los cines japoneses el próximo 8 de noviembre Aunque, considerando su popularidad, asumo que solo es cuestión de tiempo Para que también llegue a las salas por este lado del charco Lo mejor es que esto no es lo único que se viene Pues Jujutsu Kaisen ya está preparando un nuevo proyecto Esto lo sabemos gracias a un reconocido insider que justo acaba de adelantar Que la próxima edición de la Weekly Shonen Jump a estrenarse el 26 de agosto Llegará con el anuncio de un increíble proyecto para la franquicia Esos fueron justamente sus palabras y aunque no tenemos ni idea de que se pueda tratar La comunidad online se ha asegurado de delimitar todas las alternativas posibles En primer lugar, está la posibilidad de un spin-off dado que, hasta ahora La franquicia cuenta con casi nada de contenido extra fuera de la trama principal Algún lay action más que nada considerando la popularidad que han tomado últimamente O un libro de arte aunque lo creo poco probable Por supuesto, siempre está la opción de que el gran anuncio no termine decepcionando a todos Y que, al final, se trate de alguna estupidez como una exhibición, un juego de teléfono que nadie va a jugar O eventos random que, ni por casualidad, podremos disfrutar Sin embargo, debo aclarar que este anuncio no llegará solo Pues oficialmente quedan pocos capítulos para el final del manga Así es, junto con la noticia anterior, también se confirmó que la edición de esta semana Abarcará el clímax definitivo para la gran pantalla de Jujutsu Al cual le quedan los días contados Si leyeron el último capítulo seguramente ya saben por qué Pero hoy estamos libres de spoilers y no entraré en detalle Pues lo único que tienen que saber es que, ahora sí, estamos en la recta final definitiva Para concluir esta magnífica historia De hecho, justo esta semana se anunció que el último capítulo saldrá el 30 de septiembre Lo que significa que tan solo nos quedan 5 más por delante Antes de despedirnos de Itadori y sus amigos Ahora sí viene el otro chido Lo curioso es que la Shannon Jump ya tiene un plan de relevo Para cubrir el espacio en su revista Pues oficialmente, Hunter x Hunter volverá a la acción Eso también fue revelado esta misma mañana en una rueda de prensa Donde los principales editores de la revista aclararon que la historia volverá con la publicación De su esperado capítulo 401 el próximo 7 de octubre Ya para terminar, anoten la fecha que estoy a punto de comentarles Pues se vienen todos los detalles para la segunda temporada de Solo Leveling Esto lo sabemos porque justo se anunció que la franquicia ha confirmado su presencia y participación En el Aniplex Online Fest Uno de los eventos más importantes dentro de la industria La edición de este año se celebrará dentro de casi un mes El próximo 16 de septiembre Y se estarán revelando detalles súper importantes en relación a la segunda temporada Como siempre, les recomiendo que se mantengan atentos al canal para cualquier actualización Y además, no se olviden compartir este video con sus amigos La verdad es que nos ayudaría muchísimo No se olviden, yo soy Dart y nos vemos